A mí lo que me pareció el año pasado es que primero que las Ternas están en cualquiera, este año lo mismo. La gente que votaba era gente grande que no entiende nada de redes. Y el premio al Martín Fierro de Oro se lo dieron a Mirko, o sea, el Fierro de Oro digital a Mirko. Que todo lindo, es un bebé lindo, qué sé yo, pero es un bebé, ¿entendés? Y ahí en los Martín Fierro hay un montón de gente que trabajó durante todo el año en redes posta. Y se le dieron un bebé, parecía un chiste, como que si no estaban bolaseando a todos, ¿entendés? Tipo, está todo bien con el bebé, o sea, no pasa nada, es Mirko, qué sé yo, tiene el ojo celeste y lindo. Pero hay gente que posta, laburó durante el año un montón. No sé, yo este año, bueno, hice el Lunapar, hice 200 funciones de Sin Domesticar, hice un montón de cosas gracias a YouTube. Y no me pusieron la categoría de YouTuber, me pusieron una categoría de no sé qué, con Nico Vázquez, que seguramente se lo hará Nico Vázquez porque la gente grande conoce a Nico Vázquez y a mí no. Las Ternas son cualquiera, no sé, en YouTube pusieron un montón de gente que no hizo contenido este año. O sea, Day Hernández, que no hizo mucho contenido, Mica Suárez, que son re amigas mías, pero yendo a algo real, no hicieron mucho contenido. Después en los más vistos pusieron el canal de Julián Serrano, y Julián Serrano no subió videos este año casi, ahora ha subido dos. En los más vistos, o sea, es algo tan simple como ver que, no, no, ¿cómo hacer los más vistos de 2019? O sea, en contenido de YouTube, no sé qué, pusieron Qualca. Qualca es una serie que hizo Malena Pechota en 2012, la nominaron en 2019. No sé, son como que si las Ternas son un desastre. Y a mí me habló un chabón de los Martín Fierro y le pregunté qué onda con las Ternas, y me dijo sinceramente y sin ninguna vergüenza que le hicieron una noche, que le hicieron las apuradas, y que la gente de Aptra le hizo así nomás. Entonces, como bueno, si van a hacer las cosas así nomás, preferimos ni ir. Primero que ya es como que se hicieron los Martín Fierro digitales, aparte de los Martín Fierro reales, como que si en vez de agregarnos algo de redes ahí, hicieron como bueno, vamos a hacer esto. Y yo siento que lo que más quieren ellos es que nosotros les damos publicidad gratis, ¿entendéis? Con historias, oyendo, porque si no lo entiendo, ¿para qué lo hacen? Si lo hacen sin ganas, y lo hacen sin... No solo sin ganas, sino que sin un análisis real de lo que son las redes, o sea, ponen, no sé, en una Ternas decía, están mal escritos los nombres, en una Ternas dice, mejor artista infantil, el hijo de Chapo Martínez, dice literalmente eso, el hijo de... O sea, es como, no entiendo, no entiendo para qué lo hacen, si lo van a hacer sin ganas, para eso no hagan nada, y ya está, si total nosotros no necesitamos. Nosotros somos todos, la mayoría, gente que laburó mucho por sí sola en redes para crecer, que no necesitó nunca de nadie, y lo que menos necesitamos es que los medios tradicionales que nos bardean durante todo el año, vengan a premiarnos a nosotros. Pero bueno, salieron esas Ternas, y para mí, al igual que el año pasado, son un chiste y algo hecho sin ganas, que de hecho me lo confirmó el mismo chabón que se contactó conmigo, que está hecho sin ganas prácticamente, o sea, lo hicieron en una noche porque querían zafar las... No sé, no entiendo para qué lo hacen, ¿entendés? Es tipo... al pedo. Bueno, el año pasado también hubo... Hubo un... no quiero decir el nombre, pero hubo un chabón que compró un Martín Fierro, y se sabe, o sea, lo sabemos entre nosotros, un chabón con mucha guita agarró y compró, no un Martín Fierro, sino una mención honorífica, le dieron una placa, o sea, todo re... corruptible. ¿Cómo se dice? Corruptible. Corrupto. Todo re corrupto, o sea, no sé. Un desastre para mí, un desastre. Otra vez, yo pensé que iba a cambiar algo el año pasado porque tuvieron mucha crítica, pero... Un desastre para mí, un desastre para mí.